Bienvenidos a un mini capítulo de esta serie de modo carrera con los Tigres Solamente para preguntarles que me dejen en los comentarios sus recomendaciones para fichajes Porque la siguiente temporada como saben vamos a jugar la Champions League Aparte de todas las copas que se juegan en Inglaterra Así que tenemos que tener una plantilla lo suficientemente amplia para pelear por todo Para la siguiente temporada tenemos un presupuesto de fichajes de 100 millones amigos Así que bueno a los comentarios a recomendarme futbolistas Si hay por ahí alguien nuevo o alguno se perdió un capítulo pues les voy a hacer un resumen de lo que fue la temporada anterior Logramos pasar a Tigres a la Champions League quedamos en tercera posición Estuvo muy cerrado muy peleado bueno esos puestos europeos La verdad es que fue una temporada fantástica Sobre todo de nuestro goleador Así es Boadu la joven promesa que fichamos para esta temporada Con tan solo 18 años metió 29 goles en la Premier League en 33 partidos jugados Tiene el mejor promedio de gol de toda la lista de goleadores Incluso bueno nos faltó uno para empatar a Sadio Mane Que fue el campeón goleador de esta temporada Vamos a participar nuevamente en un torneo de pretemporada En donde no hay rivales tan fuertes Pero quiero ese dinero para el tema de los fichajes Y como se los dije tenemos casi 100 millones para fichar Bueno tenemos en realidad 87 pero si yo le muevo al tema de presupuestos de sueldos y todo eso Pues se hacen 100 Entonces ya saben recomienden jugadores por favor Que en principio yo no quisiera comprar tantos jugadores amigos Porque quiero mantener la base de Tigres Es decir que los titulares o los jugadores emblemáticos del equipo de la U Pues jueguen los partidos importantes El caso de Nahuel, de Chaka, de Dueñas, de Pizarro, por supuesto Gignac Así que no les quiero traer muchos jugadores Porque al traerlos pues los voy a tener que dejar en la banca Y se va a perder un poco la esencia de este modo carrera Que es que los jugadores de Tigres o bueno la mayoría del plantel Pues logren conseguir la Champions O no sé ustedes déjenmelo en los comentarios Si quieren que traiga muchos jugadores O solamente unos 3, unos 4 a lo mucho Pero de calidad o sea que cuesten algo caro Y bueno amigos hasta aquí este video Nada más era informativo Esperen en breve el siguiente capítulo Pero bueno tienen que dejarme en los comentarios A que jugadores fichamos Para reforzar la plantilla Y darle con todo en la siguiente temporada Yo me despido esto es todo por mi parte Y nos vemos en el siguiente capítulo En la siguiente temporada Que vamos con todo por la Champions Adiós Adiós